La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, pies de dos largos y flacos, y un manojo de palabras, solo se trata de vivir. Esa es la historia, la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el silo y la ancha avenida. Los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia, un amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Esa es la historia, un amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, no, esa es la historia, la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La vida es una moneda, la estrella que se trata de vivir, no, esa es la historia, el otro día. Gracias.